Hola, hola, Dios me les bendiga, amigos y amigas, les saluda en el nombre de Dios, verdad, espero que en esta hermosa tarde se encuentren bien y primeramente dando gracias a Papito Dios, verdad, por un día que él permite que siempre estemos de pie, verdad, miren aquí ya son las 3 de la tarde, las 3 y media por allí, miren qué bonito está el clima, el sol, me pega bastante el sol aquí, estoy alegre porque ya en esta área me da mucho el sol y por eso me alegro. Ya no voy a estar sufriendo como primero que tenía que estar buscando el sol y ahora ya no, bueno, sin más que decir voy a hacer un video, plantar de las plantas que les he mostrado en el video anterior, les invito amigos si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita, dale like para cada vez que yo trepe un videito, verdad, que ustedes estén ahí que ya trepe un videito, así es que quiero que me regalen esos likes para yo continuar y si no fuera por ustedes, verdad, no estuviera, ahorita ya voy a entrar casi a los 5 mil y quiero más, verdad, así es que compartan, compartan, inviten a sus amigos, a sus amigas y díganle que esto es bonito, lo de las plantas es bonito, si tú estás estresado, salete para tu jardín y si no tienes, corre, aunque es de un poquito en poquito, vas comenzando, así como yo, como todas las que tenemos jardín, hemos comenzado poco a poco y así es que esto es bonito, verdad, a mí me relaja, me relaja mucho, así es que vamos a ver qué hacemos en nuestro jardín, así es que amigos, regálenme esos corazoncitos que yo les digo, les amo en el nombre de Dios y vamos a ver qué hacemos. Bueno, en estos de aquí voy a estar plantando, voy a ponerle las tierras de Otomea, yo le pongo, miren, ya le puse la otra, a ver, está en la tierra de lombriz, ya le puse la otra tierra aquí en la plantita, yo la tierra de Otomea se la he hecho, en la tierra le he hecho, perdón, el sustrato de tierra de Otomea, se la he hecho aquí, miren, si logran, a ver, aquí se mira que está blanco, porque es que ahí se la he hecho, yo la riego en la tierra. Así que quiero plantar aquí, quiero a ver qué pongo, porque las plantas que tenía aquí las había sacado para otra maceta porque estaban muy grandes y así es que voy a ver qué pondré aquí, verdad. Así es que quiero plantar ahorita las plantitas que fui a traer la vez pasada, aquí quiero plantarlas porque, como decir, esta, esta que tengo aquí, la voy a plantar aquí, miren aquí. Así es que le voy a estar sacando la tierra, voy a estar limpiando, como yo siempre hago la limpieza, verdad. Bueno, aquí voy ya la tierra porque no sé dónde tengo mi, tengo donde yo he hecho mi tierrita esta, esperas a ver dónde está. Y trato de limpiarla. Todas estas las quería poner en una sola maceta, pero les digo que quería ir a comprar una maceta que no sea, tengo macetas, pero para estas plantas, para hacer mi arreglo, quería otro clas de macetas, pero no fui a comprar macetas, así es que mejor lo que voy a hacer es ponerlas aquí, donde las quiero poner. Verdad, miren, la preciosa esta, esta es la primera, la voy a limpiar. Y les digo gracias, verdad, gracias por estar ahí apoyándome y apoyando a mis hermanas, a los otros canales también, porque este es lo bonito. Se divierte uno, se pone más alegre cuando le comentan todo eso, ahí disculpen si yo no le regreso las, porque como les he dicho a los que no saben, verdad, casi no sé leer ni escribir. Y para que les vaya a poner una grosería que ni sé qué es, mejor así. Pero ahí les contesto un corazoncito y el que contesta era mi hijo, pero ahorita como él anda trabajando, no va a poder. Miren esta otra belleza. También, quiero limpiarlas para ver dónde las voy a colocar. Les digo que hoy hace una calor, pero de la buena. Y ayer estaba un poquito frío, y ya hoy ya no. Pero está bien, vale la pena. Como ya va a venir el tiempo de la calor, no había falta. Miren. Miren esta como me salió. Miren. Está preciosa. Voy a limpiar estas otras. Yo creo que la voy a estar poniendo en una sola maceta que tengo allí. Otra de estas la voy a añadir en la maceta. Para que esté llenita. Yo le limpio todo, todo. Estas son de que ya tienen como más de un mes de estar aquí conmigo. Ya necesitaba que yo las plantara. Miren. Qué bonita va. Bueno, ahora voy a limpiar esta otra que tengo aquí. También. La pondré. Miren. Así que esta belleza que tengo aquí en la mano. Bueno, aquí voy a estar plantando en esta de aquí. Quiero plantar esta que tengo aquí. Voy a ponerla aquí. A ver cómo me queda. Bien bonita. Bien. Preciosa va. Bien. Bien. y y y y y y y y y no las puede enterrar mucho solo que apenas la raíz porque tiene la raíz bien pequeña miren qué bonita quedó preciosa no quería que sonara porque a veces hay gente que le molesta el ruido voy a plantar esta aquí le voy a revisar un poquito bien la raíz no voy a estar fea no, pero está buena está bonita la raíz les digo que solo va por encima enterrada no mucho porque tiene la raíz bien pequeña entonces digamos que solo van puestas miren la que voy a estar plantando una belleza esta lladilla la tengo aquí así es que le va a tocar que la plante miren la quiero plantar aquí pero veo que la maceta está muy chiquita voy a buscarme otra más grande voy a ponerla aquí voy a ponerla en otra maceta pues aquí miren este más grande es lo que les había mostrado y la planta y la planta aquí ya no la voy a estar meneando es por eso mejor así verdad está grande está preciosa preciosa bien Bien. 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 Que bonita que é dos aquí. É. Olha. Preciosa. voy a limpiar esta otra que tengo ya necesita que la aplaste también está peor que la otra la tierrita de esta está bonita pero quiero quitarle los macos lo más que pueda porque la quiero plantar así creo que ven el dos racimos no se lo voy a estar quitando para limpiar no se lo voy a hacer me quería quitar este pero mejor así lo voy a dejar a ver qué pasa al tiempo después de lo quito verdad me da ganas de quitárselo creo que si se lo voy a estar quitando a ver si se puede pues bueno lo voy a plantar de las que puedo limpiar una me cabe ahí aquí voy a ver dónde pongo la otra este es el que les dije que lo iba a arrancar pero mejor ahí se lo voy a dejar y es que lo voy a plantar aquí vamos a ver y vamos a ver si vamos a ver vamos a ver vamos a ver Y ya está. Miren, así quedó esta belleza. Está preciosa, va. Creo que voy a plantar la otra en esta. Que les había dicho que es igual a esta, pero está más pequeña. Que les había dicho que es igual a esta. Esta ya la voy a ir poniendo en el lugar donde van a ir porque ya las había puesto al sol. Ya ellas resisten porque ya tienen más de un mes de estar conmigo. Ya las tenía en el sol. Así es que ya van a ir al solito. Miren. Preciosa, van las dos. Miren cómo quedaron. Bonitas. Miren, así quedaron estas bellezas. Miren, no les pongo piedra porque... Después les voy a mostrar cuando les esté poniendo las piedritas. Así están de bonitas. Miren, no les pongo piedra. Gracias por ver el video.